Quiero manifestar desde el punto de vista personal y del gobierno la conmemoración a una fecha muy importante para la República Argentina porque el día 13 de marzo del año 2013 fue ungido Papa Jorge Mario Bergoglio quien con el nombre de su santidad, el Papa Francisco hoy lidera a la Santa Iglesia Católica. Desde su gestualidad, su profunda revolución del ser está transformando el liderazgo espiritual de los católicos y no católicos en el mundo. Y por supuesto, primer Papa argentino, primer Papa latinoamericano tiene en su exhortación apostólica, párrafo 205, una expresa mención a la vocación de la política y a lo que esto significa desde el punto de vista de la construcción de liderazgos para la transformación de un mundo. Mundo desigual que exige nuevos parámetros de organización económica y social y cuyo pensamiento efectivamente abreva en la doctrina social de la Iglesia Católica. Ayer el Ministro Axel Kicillof ha mantenido una reunión con representantes de la industria automotriz, analizando claramente lo que ha manifestado la Presidenta de la Nación en su discurso de apertura en las sesiones ordinarias del Congreso. Esto es que el tema de la modificación de impuestos internos afecta al 4,1% de las unidades. Y en ese contexto, nosotros tenemos un proceso de evaluación respecto, primero, al incremento de precios internos que no se corresponde con ninguna estructura de precios. En segundo lugar, que hay una evaluación del comportamiento respecto a la demanda externa, principalmente de Brasil, que obviamente puede afectar el nivel de producción. Y el Gobierno, junto a los representantes de la industria automotriz, efectuó un sistema de monitoreo permanente desde el punto de vista de la evolución de los niveles de producción, de comercialización de venta, atento al récord de unidades comercializadas el año 2013, que fue equivalente a 955.213 unidades, tengo entendido, con aproximadamente 800.000 unidades de producción local, de las cuales el 86% fueron comercializados a la República Federativa de Brasil. Con la República Federativa de Brasil, existe un encuentro con sus representantes en el día viernes, entre los cuales, obviamente, un tema de agenda bilateral tiene que ver con el acuerdo de integración productiva de la industria automotriz.